Y ahora nos vamos nuevamente a Ayacucho, hasta Huamanga, donde se encuentra Jorge Márbora, acompañando al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Jorge, ¿qué tal? Hola, María Jesús, amigos televidentes, muy buenos días. Volvemos hasta la región Ayacucho. Estamos ubicados en la localidad de Santa Ana, en la ciudad de Huamanga. El presidente de la República está visitando en estos momentos el taller del artesano Julio Gálvez, quien recibe al presidente de la República y dice que está hablando. Aquí el presidente va a observar las técnicas ancestrales que se emplean en la elaboración de artesanías y va a apreciar también la diversidad de producción artística que poseen estas familias artesanas de esta localidad. Vamos a escuchar el diálogo del señor Julio Gálvez. Él es de la localidad de Vinchos y quien está recibiendo al presidente. Escuchemos. Y para que tengamos una vida sana y para poder trabajar en el mundo. Entonces, para mí, abundancia de agua, abundancia de administración. Todos tendríamos mente llegar a la estrella, a la luz acentuada. Entonces, todos juntos, todos juntos, pasen. Ahora, pasamos acá, porque acá también tengo, señor presidente, la técnica que hacía en el siglo XVI a XVIII. Eso se ha recuperado, esa técnica. El taller hacemos policromado en nuestra piedra Huamanga. Nuestra piedra Huamanga, pues, se encuentra hacia el sur. Se llama Chacoya y está en provincia de Cangaño. También tenemos empujas. Son dos canteras que tenemos los ayacuchanos artesanos de suerte. Entonces, por eso estamos presentes acá todos los maestros. Realmente somos reconocidos. Y también quisiera, pues, señor ministro, usted, como presidente de nuestro Perú, promocionenos tanto con el señor ministro de la Cultura, que nos promocionen a todos los artesanos a nivel nacional e internacional. Quisiéramos identificar al Perú en extranjero, por ejemplo, ¿no? Vender nuestra cultura. Qué rico, acá principalmente quizás de Ayacucho. Entonces, quisiéramos, pues, para todos los ayacuchanos, para todos los artesanos que nos encontramos, quizás especialmente también para Santana, alguna mejora, porque debemos sentirnos algo orgullosos con su presencia acá, señor presidente, porque ningún presidente no nos ha visitado al taller así de los artesanos. Pero usted es un ejemplo para los artesanos que nos están visitando juntamente con su ministro, con sus dos ministros, señoras. Entonces, les agradezco. Ahora le voy a ceder acá al maestro Alfredo López. Bien, escuchamos, María Jesús, al señor Julio Galvez. Él es escultor de piedra de huamanga. Ha mostrado su arte justamente al presidente de la República. Hay que mencionar que el jefe de Estado está acompañado del ministro de Cultura, Salvador del Solar, también por Pedro Laetzea, ministro de la Producción. Está el tenor Juan Diego Flores también, al costado del primer mandatario de la Nación. Ahora estamos escuchando a Alfredo López Morales. Él es especialista en retablos. También en máscaras, cruces, él mantiene la tradición familiar en la producción, justamente lo que hablábamos, retablos, cruces, máscaras y pasta guaguas, renovando materiales, innovando la temática contenida en sus retablos. Los que están acá, da trabajo para todos y muchas de las personas que están en Ayacucho y en todo el Perú. Y por qué no decir peruanos que están en todo el mundo. En verdad, señor presidente, el apoyo, su visita a esta exposición, en verdad, es muy halagador para cada uno de nosotros. Acá tenemos también al señor de la Bola Real, que nos conducimos ahí, que era una asamblea que estuvimos ahí. Y es así, señor presidente, que esta es una cruz tradicional que se llama la Cruz del Espíritu Santo, que tiene todos los detalles de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Y en este retablo grande yo he plasmado el nacimiento, la adoración de las cruces, que es el 3 de mayo en nuestra localidad. Una parte de la escena del cajón de San Marcos, señor presidente, y una fiesta popular. Y es así, señor presidente, necesitamos el apoyo de su gestión para todos los artesanos que hoy día están trabajando y se llevan el pan del día para la boca y para que la familia prospere y siga adelante, señor presidente. Nosotros muy agradecidos por esta atención a la referencia suya. Paso a mi amigo Artemio Pobas. Bien, escuchamos entonces a Alfredo López. Ahora la apuesta a Artemio Poma. Él es especialista en cerámica. Justamente forma parte de la joven generación de ceramistas de quinoa, que suele inclinarse por técnicas más adaptadas a una propuesta para consumo masivo. En este caso, Artemio Persevera. Escuchemos al presidente. Yo he encantado, señor presidente, seguro usted lo ha hecho. Con mi abuelo, señor presidente, seis, siete pisos. Señor presidente, señor presidente. El presidente hablaba acerca del retablo que él mantiene también en su casa. Hablábamos de Artemio Poma. Él usa las formas más ancestrales de producción. Con una técnica de buena factura, produce una línea dedicada a la tradición local y elabora piezas utilitarias y decorativas, inspiradas en la flora y fauna del lugar. Escuchemos, Artemio. Con colores totalmente naturales. Y todas las casas del pueblo de quinoa llevan la iglesia, la iglesia yacuchana. Esto es nuestra identidad. Hay muchos artesanos que aún todavía en el campo, que necesitan el apoyo de nuestro gobierno, de usted. Yo sé que conozco su trayectoria, conocemos en el mercado internacional. Yo sé que se va a hacerse mucho por el sector, señor presidente. Es un honor de recepcionar a usted como un ceramista yacuchano. Mi pueblo de quinoa es un pueblo bastante artesanal, típico. Un pueblo que netamente vive de la cerámica. Muchísimas gracias, señor presidente, por la visita. Aquí también tengo el toro ayacuchano, que al igual que el toro pucará, es para servir chicha. También se pone al techo de casa. Se sirve la chicha. Igual, este es para tomar chicha también. Y son productos tan ancestrales, o son productos de mi tierra querida quinoa, que se viene haciendo desde muchos años atrás. A la vez también agradezco, señor presidente, al Ministerio de Cultura, que nos promueve mediante el evento más grande del arte popular peruano, que es Duraz Maki, que se hace por las fiestas patrias y por Navidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Presidente, le entrego un presente, un trabajo mío para su colección, señor presidente. Ahí está, entonces, vemos el obsequio. Si no lo tengo, es lo que dice el presidente de la República. Contaba el señor Artemio que ahí puede, por ejemplo, colocar la chicha morada, para que el jefe de Estado pueda consumirla en su vivienda. Hay que mencionar que esta es parte de la visita que el presidente de la República viene realizando en el taller del artesano Julio Gálvez, que fue el primer caballero que recibió al presidente de la República y que está en el barrio de Santa Ana, en Huamanga. Aquí observa las técnicas ancestrales que se emplean en la elaboración de artesanías. También está apreciando la diversidad de la producción artística que poseen las familias artesanas en esta localidad. Ahora el presidente de la República está llegando hacia la zona de otro de los artesanos que está presente, que es el señor Marcial Berrocal. El señor Marcial Berrocal es especialista en tablas pintadas de Sargua. Ahí está, esas son las tablas pintadas, entonces. Que es costumbre en la comunidad de Sargua pintar tablas cuando una familia construye su casa nueva. Se pinta a cada integrante de la familia que refleje su vida diaria y por último se pinta el sol y la luna. Hay una tabla genealógica también que va pegada a la viga principal de la casa nueva. Los colores con que se pinta son pigmentos naturales que se extrae de la tierra. Es la explicación de Marcial Berrocal, de 41 años, que se dedica hace más de 25 años a este arte. Le vamos a escuchar. Le presentamos la vida cotidiana de la comunidad de la familia. Eso es lo que significan las tablas pintadas de Sargua. El único en Perú, en Sargua, se plasma en las tablas pintadas de Sargua lo que es la vida cotidiana, lo que es eso lo que plasmamos la vida de nuestra comunidad, señor presidente, señor ministro. Entonces acá lo que represento es los pintores de Sargua. Desde que a los años 75 han aparecido, han valorado las tablas pintadas de Sargua. Entonces de acá todos los pintores. Esta es la vida cotidiana, este es el espejo, esta es la coca hawaii, quien está mirando la coca. Y acá este es los coranderos, como si cora en Sargua, es lo que es las enfermedades, el cubi y todo lo que es. Mientras esto es la recolección de frutos naturales, desde el río hasta la cuna. Como si utilizamos antes, o sea, aprovechamos la naturaleza, lo que nos da en el campo. Entonces esto es lo que es lo que represento, todo lo que es la vida cotidiana. Entonces esto, para hacer las líneas, se hace con una pluma, una pluma de ave. Así, este... Con esto se hacen las líneas. Las líneas se hacen con pluma de ave. Y después se pinta con pincel de relleno. Son imágenes de envío para todo el territorio nacional. Visita el presidente de la república a la ciudad de Huamanga, en Ayacucho. Aquí el jefe de estado va a poner en valor el patrimonio cultural de esta región. Y más adelante también va a presidir el segundo muni ejecutivo. Una reunión en la que van a dar cita a cerca de 200 alcaldes. Vamos a apreciar entonces que el jefe de estado viene realizando este recorrido en el taller del señor Julio. Él es un artesano de la localidad de Santa Ana, dedicado a la piedra de Huamanga. Él es escultor. Hemos hecho un recorrido también por especialistas en artesanías diversas. Por ejemplo, lo que son cruces. También retablos. Justamente el presidente da una acotación que tenía un retablo en su casa. Claro que uno más grande. Luego también a la cerámica. Hemos pasado a lo que son las tablas de Sargua, que es donde el presidente de la república viene colocando una rúbrica. Viene escribiendo su nombre justamente en esa tabla que luego va a tallar, va a ser trabajada por Marcial, que es el caballero que le ha estado explicando. Ahora recibe el saludo de Rosalía Tineo. Ella es especialista en la cerámica tineo, como se le llama también. Ella tiene 55 años de edad y se dedica desde los 18 años a esta obra. Aprendió desde niña, nos comentaba, al lado de su papá. Se trata de una cerámica única. Tiene, por ejemplo, también trabajada en silbatos y hechos a mano. Son colores naturales. Vamos a escuchar a Rosalía Tineo. Falleció en 1996. Lo cual yo me aferré mucho a su arte para seguir todavía produciendo sus piezas para que no desaparezca. Y también gracias a... Le he inculcado a mi hijo Leóncho, que tiene 21 años, que sigue con el arte. Tal vez somos las dos últimas personas que estamos produciendo este tipo de artesanía. Claro, es cerámica, pero es estilo muy diferente. Son silbadores. Representamos, por ejemplo, aquí represento San Martín, Bolívar, Sucre. Represento cuando el hombre... Cuando hay una violencia familiar en la casa, el hombre de rodillas le ofrece un ramo de flores a la esposa y le está pidiendo perdón. Represento los nacimientos, los silbatos. Todos son silbatos. Los nacimientos. Por ejemplo, acá, un niño que le está llevando a su abuelito y a la abuelita se pilló en su limosno. O sea, toda la vivencia del diario, ¿no? Y tal vez, como digo, mi estilo es muy diferente porque desde mi abuelita, mi padre, todos seguimos con los silbatos y colores naturales los utilizamos en la cerámica. Por ejemplo, aquí la abuelita, la mamita, que está sirviendo la comida. Ahí está el presidente silbando. Recordemos que el presidente es flautista. Las ciencias, los nacimientos, los animalitos silbadores y espero, así como ustedes, los que vienen después, nos sigan visitando, nos sigan promoviendo el arte. Es arte popular, no es artesanía. Es arte muy distinto. Y espero su visita otra vez, su apoyo. Muchas gracias. Y aquí les doy la palabra. Mi compañero Marcilino, por favor. Es que era Rosalía Tineo, mostrando parte de su arte, que es básicamente la cerámica Tineo. El presidente incluso ha participado porque ha silbado justamente uno de estos instrumentos. Ahora llegamos ya al término de este breve recorrido. Bueno, vamos a escuchar. Ahí está el presidente, también utilizando ese silbato. Ahora, Marcelino Pomaitaia. Pomataya es el caballero que lo recibe. Él es experto en textilería. Y desde el año 1970, en flujo del turismo y el prestigio del tejido del Perú, justamente indujeron a ciertos tejedores ayacuchanos a incorporar en su producción el formato del tapiz mural con motivos decorativos de culturas precolombinas. Es ahí donde Marcelino Pomataya ha liderado justamente esta corriente y ha continuado esta propuesta, la misma que se desarrolla en lana de ovino, telar de pedales, que es justamente el instrumento que tiene. Además, utiliza tintes extraídos de plantas como molle, chilca, liso y retama, logrando conjugar composiciones originales y bastante armónicas. Vamos a escucharlo. Cada taller estamos dando como una academia. De nosotros, por ejemplo, en que al final sus alumnos son profesionales, ingenieros, profesores, profesores de arte, algunos siguen con su arte y todo. Pero lo que queremos en aquí es promocionar a todos los artistas a nivel nacional, porque en Ayacucho y todo el Perú tenemos arte. Y gracias, lo que quiero es, cuando usted mucho trabaja, cuando llega, descansa en el sitio. Claro, para el dinero. Sí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias por la visita, por el transporte de Santana, por la que los artistas. Bueno, digo, ¿tú algunas palabras? Por la razón, tenemos la palabra del ministro. Vamos a escuchar ahora al ministro de Cultura, Salvador del Solar. Buenos días con todos. Es de verdad, muy emocionante estar aquí, en compañía de grandes maestros y maestras de la artesanía del arte popular ayacuchano, en presencia de nuestro presidente de la república, acompañados también por nuestro ministro de la producción, y acompañados además por el señor Carlos Añaños, que va a presidir el patronato ayacucho, y en compañía, no solo de estas personas que crean cultura ayacuchana que queremos llevar al mundo, sino en uno de los más grandes representantes de la cultura peruana en el mundo, como es Juan Diego Flores. Estamos juntos aquí, estamos juntos aquí con congresistas, para anunciar un plan que habla del compromiso del gobierno del presidente Kuczynski con el desarrollo de nuestro país. Desde el Ministerio de Cultura tenemos la convicción de que nuestro país tiene que conseguir su desarrollo desde la cultura y con su cultura hacia el mundo. Y vamos a anunciar hoy el plan Ayacucho-Waytaring, Ayacucho florece, para demostrarle al resto del Perú y al mundo cómo la cultura es el camino que un país como el nuestro, que tiene esta enorme herencia cultural, se va a desarrollar desde su cultura. Hemos estado hace pocos minutos en Wari, viendo el enorme patrimonio arqueológico ayacuchano, ahora vemos el enorme patrimonio de su arte popular, y vamos a impulsar también el patrimonio de las industrias culturales ayacuchanas. Hemos pasado entonces a dar nuestro saludo como gobierno a los creadores del arte popular ayacuchano. Vamos a anunciar, aunque les voy adelantando, que el Centro Nacional del Arte Popular del Perú va a estar situado aquí, en Ayacucho, en homenaje al trabajo de todos los artistas populares ayacuchanos, y que vamos a impulsarlo aquí en Huamanga, en Quínoa, y en todo Ayacucho para el desarrollo que Ayacucho merece y tiene como conseguir. Muchísimas gracias. Ahora te he dicho. Es el importante anuncio entonces del ministro Salvador de Solaro. Escuchemos al jefe de Estado. Cortito nomás. Viva Ayacucho. Gracias por el apoyo que nos están dando Juan Diego Flores, Carlos Añaños, los ministros. Vamos adelante con la cultura, y la cultura popular representada aquí en esta exhibición es fundamental para el futuro del Perú. Bien, escuchamos entonces al jefe de Estado, quien sonríe, en su visita en este taller de artesanos, donde el presidente ha hecho un breve recorrido. Hay que mencionar que las actividades no se detienen, porque el presidente va a continuar, va a sostener también una importante actividad que va a ser poner en funcionamiento, en marcha ya, el plan Ayacucho-Guaitarín, que también lo hemos escuchado al ministro Salvador de Solar. Ahí está el jefe de Estado levantando. Entonces está ahora en Piedra Huamanga. a unos campesinos con su rebaño. Hay que mencionar que el plan Ayacucho-Guaitarín, Ayacucho-Florece, tiene la finalidad de posicionar a la cultura ayacuchana en el centro de un proceso de transformación social. Este va a implicar el desarrollo económico de la región. Es entonces actividad del presidente de la República. Ahora el jefe de Estado va ya a retirarse, va a subir a su vehículo, porque las actividades continúan. Esta solo es la segunda de cuatro actividades que va a sostener el presidente de la República en la región Ayacucho. Hay un importante número también de pobladores, niños que están afuera en la Plaza Santa Ana que quieren saludar al presidente de la República. Está al lado de don Julio, quien es el dueño de este taller de artesanía. Vamos a caminar, María Jesús. Son imágenes en vivo, entonces, para todo el territorio nacional. El presidente de la República se anima, entonces, a saludar a la población. Hay un número importante de niños menores, que son aparentemente de un colegio. Ahí está el jefe de Estado caminando, se está acercando donde están los niños. Los niños los saludan a mano alzada. Ahí está el presidente saludándolos también. Le da la mano a los niños que se han ubicado en la Plaza Santana. Esta es la Plaza Santana, María Jesús, amigos televidentes, que es básicamente la cuna de estos artesanos rurales, locales. Ahí está el presidente, quien sostiene una breve conversación con los ciudadanos. recibe, por ejemplo, un documento de uno de los jóvenes de esta población. Ahí está el presidente de la República, entonces, también conversando con una señora, una madre de familia. Están que le hacen algunos pedidos, por ejemplo, en cuanto a la situación actual de los colegios, por ejemplo, en esta localidad. Ahí está el presidente firmando una especie de cargo, recibe el cargo y recibe el documento. Está atendiendo a la población, sin duda, que se ha dado cita en esta Plaza Santa Ana, que mencionar que todo ha estado preparado desde muy temprano para recibir al primer mandatario de la Nación, quien levanta la mano y saluda al público. Mencionamos, entonces, que va a continuar las actividades de María Jesús, porque el presidente, una vez que culmina aquí, justamente la visita a Santa Ana, donde está compartiendo con los menores de edad. Vamos a escuchar. El presidente de la República, de aquí, se va a trasladar. Vamos a salir también en vivo con esas imágenes, con el lanzamiento de este importante plan que busca revitalizar la cultura en esta región. Y, por último, la última actividad que va a sostener el primer mandatario de la Nación es una reunión, una reunión con el MUNI Ejecutivo, que es el segundo MUNI Ejecutivo que se desarrolla en la ciudad de Huamanga, donde va a reunirse con aproximadamente 200 alcaldes. Bien, con estas imágenes nosotros vamos a volver a estudios, pero, ojo, vamos a volver a salir más adelante. Permiso. Claro que sí.